Poco Hoy puede creer promesas de amor Poco ojo ha quemado de esa ilusión Poco ya casi nada creo en el amor Si pudiera creer como quise un día Sería feliz Pero yo Que siempre entregué Lo juro de mí Nada conseguí Y sé muchas veces También muchas veces Ni por querer No sé Si mi corazón Hoy puede creer Promesas de amor Gracias por ver el video